Nosotros estamos haciendo un trabajo desde hace dos años y medio que es recuperar aquel sistema ferroviario que supo tener la Argentina. Un sistema ferroviario que fuimos perdiendo. Nuestra gente de trenes argentinos, la firme convicción de nuestro presidente, la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de acompañar con los recursos económicos necesarios en la formulación del presupuesto. Para que vuelva el país a conectar a los argentinos. Hemos reunificado o vuelto a más de 40 localidades en el interior profundo. En algunas de ellas 40, 50 años que no funcionaba el ferrocarril. Estamos trabajando al unísono en todos los aspectos. En distintos puntos del país recuperando vías. En distintos talleres recuperando material rodante. Y con nuestra gente poniendo imaginación y mucho empeño. Con trenes argentinos operaciones. Con trenes argentinos carga. Viendo cómo hacemos para recuperar toda esa riqueza abandonada del material rodante. Que no podemos nunca más resignar un kilómetro de vía. Que no podemos resignar nunca más una extracción conectada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!